Aquí está, me echó el carro encima, no dejen que salga, no se va a ir de aquí ese cabrón, placa DSK 54 guiona. Miguel Ángel Zárate Izquierdo fue señalado como el responsable de la agresión a los concesionarios del Centro de Convivencia Infantil de Tuxtla Gutiérrez la noche del pasado domingo. Sí, era que iba a ser el secretario. Él es el secretario. El secretario porque ya no prometieron que ya lo cambiaron. Ya lo cambiaron. ¿Cuál es el nombre de este señor? Se llamaba el nombre Gilberto el día de hoy en la transmisión. Miguel Ángel Zárate Izquierdo. Era el que supuestamente iba a quedar, pero anoche cometió su error de su vida. Porque no valoró su trabajo. Él vivía el alcohol en el interior del vehículo. Sí, también. Se lo arrojó a algunos concesionarios y a otros. Sí, les echó el carro encima. ¿Es como con alcohol, entonces con cerveza de ahí? Sí, venía ebrio. De hecho, ahí está el carro. Ustedes lo pueden ir a ver. Tiene uno que casi lleno de modelo y el otro atrás. Porque te le digo al señor, tiene polarizado el carro. O sea, ingresa a este lugar un servidor público municipal con ebrio. Él vino con la brigada para desmantelar. Presuntamente, Zárate Izquierdo dirigía un desalojo ilegal en el área de Gocha, hecho que impidieron los locatarios y que terminó en su irrupción a las instalaciones del parque infantil a bordo de un vehículo manejando sin el menor cuidado. Sin embargo, el hostigamiento a los concesionarios ha sido constante. No sé cuál era la finalidad de tenernos en estas condiciones. Como se dan cuenta, somos personas grandes. Hemos trabajado muchos años aquí. Hemos dejado toda una vida acá. Nuestros hijos no son unos delincuentes. Son gente profesionista. Todos los compañeros tienen gente profesionista. Entonces, no sabíamos por qué esta hostigación que nos estaban dando. Nosotros vimos una cosa injusta en cuanto al aumento del costo de lo que nosotros pagamos. ¿De cuatro mil a cuatro? Por ejemplo, de los ponies pagábamos cuatro mil ochocientos cincuenta pesos y querían que pagara yo cuarenta y cuatro mil pesos. Después de esa cantidad y según el señor contador Nolasco, que es una momia ya en tesorería, que ya tiene muchos años de estar ahí, ese señor me ofreció con toda la ayuda que me iba a cobrar dieciocho mil pesos mensuales. Bueno, entonces, así como nosotros en el área de ponies, en los demás compañeros, de igual forma le hicieron. Entonces, pues no sé si realmente era con la finalidad de que nos corriéramos solos. Porque de esa manera no íbamos a poder pagar esas cantidades que nos estaban pidiendo. Desde el inicio de la pandemia, el parque fue cerrado y aunque Chiapas se ha mantenido en verde de acuerdo al semáforo de riesgo epidemiológico, a los concesionarios de convivencia infantil no los dejaban trabajar. Nunca les hablaron claro. La excusa para no abrir el parque era la pandemia. Ellas y ellos comenzaban a dudar si no había la tentativa de quitarlos del lugar. El 31 de mayo de este año, Alerta Chiapas entrevistó al entonces secretario de Desarrollo Social y Educación del Ayuntamiento, Cristóbal Flores López, encargado de convivencia infantil. Ni él sabía por qué no querían abrir el lugar. Ustedes van a lanzar una propuesta para abrir convivencia infantil. Me imagino que como secretario, como titular debe de tener esa información. ¿Ya la tienen trabajada? ¿Ya tienen trabajado el protocolo? No, se está trabajando todavía. ¿Todavía se está trabajando el protocolo? ¿Por qué dejarlo tanto aquí como secretario? ¿Por qué no juegan prioridad entonces los antros y el centro de la turma? Secretario, entonces, ¿por qué todavía no tener una propuesta respecto a esto? Cuando incluso el mismo gobierno del estado ya va a regresar mañana a elaborar toda la burocracia. Cuando ya estamos en plenas campañas electorales donde están desarrollando actos masivos. Están abiertos antros, están abiertos restaurantes. ¿Por qué todavía no hay una respuesta a concesionarios de aquí del convivencia infantil que lo han venido demandando? ¿Por qué no solo depende de la Secretaría de Desarrollo Social? Depende de varias dependencias, depende de Protección Civil, principalmente de la Secretaría de Salud. Entonces, se está trabajando una propuesta. ¿Ya están superados los temas de salud? ¿Y los demás parques? ¿Por qué sí están abiertos y precisamente convivencia a todos los parques? No les puedo dar información de los demás parques porque no es una idea que me gusta. Secretario, ¿tal parece que entonces no ha realizado ningún tipo de trabajo? ¿Es así? Se está realizando los trabajos. Luego del incidente del pasado domingo, se estableció una mesa de diálogo entre el ayuntamiento y los concesionarios. Este miércoles acordaron la reparación de daños y la reapertura de convivencia infantil el próximo 22 de octubre. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.